Estamos aquí a postado de la plaza Pedro Juan Caballero, con esta movilización nacional que estamos realizando todos los docentes del Paraguay. No quisimos salir de nuestra sala de clases hoy y mañana porque teníamos que entregar libretas, boletines de calificaciones, algunas últimas actividades antes de este receso. Pero se nos agarró de antemano este proyecto de ley de la función pública y la carrera civil y tenemos entendido que se va a tratar en este receso de julio, en esta vacación de 15 de julio, se va a tratar en la Cámara de Senadores, donde ellos quieren aprobar la carrera de la función pública, la carrera civil, donde nos afecta a nosotros los docentes en varios articulados. Nosotros hemos luchado bastante para conseguir la ley general de educación, el estatuto docente. El docente es el que más concursa para acceder al cargo. Los docentes que estamos hoy, nosotros hoy en día, hemos accedido al cargo a través de concurso. Hemos pasado por evaluación escrita, oral y también con las certificaciones y también con la constante evaluación de todo tipo. Entonces, con esta nueva ley, esto se podría ir al tacho, se podría anular todo, porque ellos alegan de que va a haber dos evaluaciones punitivas. La primera evaluación, si uno no pasa, va a tener otra oportunidad, otra evaluación. Y si no pasa esa evaluación, bueno, sale del sistema el docente que tiene ya antigüedad, que tiene ya un techo, un piso salarial hecho y tiene ya trayectoria dentro del Magisterio Nacional. Bueno, nosotros estamos todos unidos acá en Pedro Juan Caballero, la unidad sindical, la OTA Auténtica, la federación. La federación tiene tres afiliados acá, a Procre, a CEA y a CEDAM, MAS y ADP también están presentes. Y nosotros hacemos esta medida de fuerza porque corremos el riesgo de que muchos compañeros que tienen antigüedad, 10, 15, 20 años de antigüedad, incluso ya está por jubilarse y que tenga que pasar otra vez por una evaluación punitiva, como lo dice este proyecto de ley de la carrera de la función pública. Y con esto prácticamente las clases culminan odio, ¿verdad? Porque mañana tampoco y ya la semana que viene las vacaciones de invierno. Con esto iniciamos el puente, como se dice, ¿verdad? Entonces ya hasta acá y después vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Al regreso. Al regreso, porque esta es una huelga indefinida. Hasta tanto no se llega a un acuerdo con el gobierno actual, entonces estamos con esta huelga indefinida. ¡Suscríbete al canal!